Brindo por Doug y por mi niña Lilian. Salud. Salud. Te quiero, papá. Ya no hablo más. Que venga la dama de honor. Adelante. Hola. Hola, soy Annie Walker. Bien, Annie. No voy a soltar un gran discurso. Solo voy a decir una cosa. Me siento feliz de formar parte de esta celebración. Os merecéis el uno al otro. Así como una vida llena de felicidad. Gracias. Salud. Te quiero. Muy bien. Salud. 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 Toma. Gracias, Annie. Ha sido encantador. Gracias. Lil, ¿recuerdas aquel viaje que hicimos a Miami con los chicos? Estuvieron trabajando todo el fin de semana mientras nosotras bebíamos vino y comíamos guirlache de cacahuete. Te confié cosas que nunca le había confiado a nadie. Y me hiciste comprender que podía volver a fiarme de la gente. Quiero que sepas. Lilian, que eres mi mejor amiga. Y que me siento muy orgullosa de ti. Ay, perdón. Gracias. Y entre nosotros, lo siento, es una broma. Espero que no ates corto a mi Lil, porque sigo necesitando las borracheras de los sábados en el Rockin' Shushi, ¿vale? Levantemos nuestras copas en honor de la pareja de la década, Doug y Lilian. Muchas gracias, Lilian. Muy bien, por vosotros. Espera, que no te has pasado genial. Van a servir los licores. Uh, los licores. Perdona. Sí. Quiero decir algo muy rápido, que eres muy especial para mí, porque una de las razones es que te conozco de toda la vida. Y me has ayudado a ser lo que soy. Quiero darte las gracias por elegirme cuidadosamente para ser tu dama de honor. Sé que tenías otras opciones, pero eres como una hermana y te quiero. Y así concluyen los discursos por esta noche. Sí, gracias. Lo último. Es raro conocer a una persona con la que conectas y esa eres tú, Lil. Hace poco fui a Tailandia con mi marido, Perry. Allí aprendí un proverbio precioso. Significa, formas parte de mí, una parte sin la que no podría vivir. Espero y rezo para no tener que hacerlo. Eso es todo por esta noche. Gracias por venir. Gracias por venir. Están sirviendo los licores. ¿Marie? Muy rápido. A propósito de Marie, Lilian y yo fuimos juntas a francés en el colegio. Quiero decirle a ella y a todos ustedes, Merci por vivir dans la maison, dans les écoles y en Blu Marché. Vous avez avoir avec d'Anse love vos whatsapps. Y gracias. Y gracias. Gracias. Oh, perdón. Gracias. Me siento muy unida a ti y confío en ti. Eres mi ángel y mi alma gemela. Y siento que podemos comunicarnos con solo mirarnos. Gracias a todos. Espera, dame. Dame. Sí, sí, ya lo tengo. Lilian. Lillian. Cué, sí, ya lo tengo. Ché, sí. Ver HOֲS. LLEGAA. LLEGAA. ¡Suscríbete al canal!